Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. El próximo domingo pensaremos en Jesús que corona su vida con la ascensión al cielo. Al Hijo de Dios lo adoramos, nacido en Belén, cuando participó de nuestra naturaleza humana en todo, menos en el pecado. Lo acompañaremos y lo hemos acompañado como discípulos, que nos enseñó a conocer al Padre y amar al prójimo. Lo vimos morir en la cruz y resucitar glorioso, vencedor de la muerte y del pecado. Pero el domingo en la ascensión al cielo lo adoraremos como Cristo y Señor, lo aclamaremos como Jefe y como Pastor, y deseamos vivir con Él para siempre en la gloria. Además los invito, con Cristo resucitado, a prepararnos a Pentecostés, en Movistar Arena de Bogotá, el lunes 30. Ojalá fueran todos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.